Sí, Banco presenta Mercados en Perspectiva Información financiera en este viernes veinticuatro de agosto con Manuel Somoza. Buenos días. Pedro, buenos días. Bueno, pues hoy los ojos del mundo financiero están puestos en Jackson Hall donde se lleva a cabo la reunión de los presidentes de los principales bancos centrales del mundo, aunque hay que decir que en esta ocasión no asistirá Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ni tampoco el presidente del Banco Central de Japón. Sin embargo, en unas horas más se espera el discurso de Jeremy Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, y va a ser interesante ver cuáles son sus puntos de vista en relación a la política monetaria de Estados Unidos, y lo que piensa hacer con las tasas de interés. Además, esto es más interesante cuando acaba de ser regañado por Donald Trump, ¿no? Que en forma intrudente trata de meterse en las decisiones del Banco Central, que, bueno, no solo es el banco central más importante del mundo, sino que además es autónomo desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, como que son terrenos que el presidente no debería de tocar, pero, bueno, pues, con una trampa así, así se las gasta, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Jeremy Powell sobre lo que piensa hacer con la política monetaria de Estados Unidos. Yo creo que eso es lo más, lo más relevante. En el caso de México, pues, no hay nada claro en relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el secretario de Economía de México, el licenciado Guadalupe, pues, dice que podía firmarse algo este fin de semana o el próximo, ya que nos quedamos en las mismas, la verdad que que no hay información oficial sobre lo que se esté cocinando allá, todos tenemos la esperanza de que se pueda firmar cuando menos una carta de intención para proseguir con la renegociación del Tratado, pero también es cierto que ni siquiera Canadá se ha incorporado a las pláticas, entonces, si tomamos en cuenta los tiempos y los calendarios políticos, yo cada vez veo más difícil que pudiéramos llegar a una renegociación en este dos mil dieciocho. Yo creo que eso es lo que está afectando los mercados, el peso muy nervioso, abrigo en diecinueve pesos y ahorita está en dieciocho ochenta y cuatro, entonces, igual que ayer lo vamos a estar viendo brecar de un lado para otro, con concentraciones de más o menos veinte centavos para arriba y para abajo. Ese es el comentario del día de hoy. Manuel, y el hecho de que Canadá no se haya incorporado, no es, no debería ser como una señal de alerta en que pudiese llegar a ser cumplido el objetivo de Estados Unidos de no un acuerdo trilateral, sino dos acuerdos bilaterales. Pues no, aparentemente no es el caso, este, el hecho de que no esté en las pláticas Canadá obedece a que realmente en el tema de las reglas de origen para el sector automotriz, es un, es un tema básicamente de México y Estados Unidos, ¿no? Es lo que han estado resolviendo y, y no, 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 no se ve que sea una estrategia de, de Estados Unidos para dividir y que trate de llegar a un acuerdo bilateral en lugar de, del acuerdo trilateral. No, no creo que vaya por ahí, simplemente son tiempos distintos y, y Canadá tampoco ha dado signos de alarme en ellos, dijo que estaba esperando a que México y Estados Unidos acabaran con, de negociar sus diferencias para entrar a ellos con la suya. Bueno, te agradecemos Manuel Somoza a tu tiempo, buenos días. No, hombre, estoy para servirles y que tengan un buen fin de semana. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis, y vía Twitter, arroba si somos a Muzi.